ok al comenzar directamente comienzas aquí con aquí en la puerta y justamente comencé con la llamada que recibimos la vez pasada creo que aquí básicamente nos dice esto a qué tal el de encargos pero bueno me va a instalar la aplicación bueno ahí tenemos todavía el mar el comentario de marco pero lo que me pusieron este y quiero ver este a misiones esto está muy lejos de llegar mi ciudad secundaria consigue la entrada aunque aquí dice que consigamos las monedas las monedas o sea que yo supongo que no podremos no podremos ganarla en el evento que hay pero aquí dice siete días para gran cart race aunque hay que estar atentos a ese que es pese que es de la consola que ya tenemos aquí mira aquí es lo que habíamos visto la vez pasada de sacarías una sacaría tres personas por distintos sitios de la ciudad con una camiseta ok ahí vamos a buscarlos lo intentamos y si no pues grabamos vídeo digo si no no vamos a subir en suscriptores free ticket challenge pues deja al menos encuentro a la persona y hacemos contenido al respecto reinplayar el evento entre sitios distintos yo yo estaba asumiendo que quizás serían aquí en la ciudad pero quizá van a ser dentro de de las tiendas este podemos hablar con esta chica a tú quién eres hola qué bonito ver cada nueva por aquí quién eres soy jesus me muere que hace poco soy jesus y tú qué haces en la ciudad debo me muere que me muere hace poco un placer jesus mi nombre es joy mi madre es dueña del restaurante te creí que o crea que perdón ok y qué onda tú sabes algo sobre el evento perdón ok podemos hablar con ella y pues subimos puntos tú eres no qué persona persona de la ciudad vamos a seguir buscando a la gente está del del evento a mira se pone ahí que ya hablaste con ella y tienes todavía oportunidad de hacerle un regalo y no sé que sea la tercera no no vamos allá cabrón ya tengo 279 suscriptores más que este canal quizás terminamos este vídeo teniendo más suscriptores que en el otro en el en el de tirano wilder que le está yendo bien creo que si les había dicho no él estaba yendo bien porque está subiendo vídeo casi diario en él en el otro canal claro no es lo mismo no es lo mismo un vídeo aquí de una hora a un vídeo en el otro canal que son 10 minutos pero es cierto que y luego tengo que andar editando y tal con editar quiere decir en el otro canal quiere decir básicamente ponerle zoom al vídeo y poco más a caray pero tenemos un chingo de amistad con ella ya un corazón a caray y este sitio aunque encontramos algo un usb me van a hackear todo estúpido es de esos como les dicen usb killer no es como que pc killer no que básicamente es un dispositivo que te jode el pc si lo conectas pero bueno a ver que onda tu tu sabes algo de los boletos gratis ah bueno te ves supongo que podremos meter el usb en el equipo y no pasará nada digo no creo que lo perdamos y game over a cara a esto no han un perdón que es que era es la esta gigi babame y la abuela de joy ah sí sí la conocimos sí y de hecho sí yo me callo muy bien pero bueno a ver nada más hable con ella una vez todo un mentiroso el vato en 7 y 3 suscriptores el gameplay más de lo que ha conseguido con ningún vídeo mío de hecho ahí estaba pensando cuál porque casi siempre van llegando de uno en otro en vídeos así aleatorios pero obviamente en su momento con los con los de stumble guys ah qué onda sí con dos de nosotros ok ok en un barrio ¿puedo hacerme la foto? ah ok sí es cierto así viendo como que hace este loco me pone el hashtag perfecto a ver vamos a darle adivinen a quién adivinen a quién ven ven con re en el puerto puerti puerto digo es que ahora estoy escribiendo con el teclado en las piernas porque la otra vez sí me di cuenta que sí me di cuenta que resonaba mucho la vibración a la madre 1161 ok te ves uno de dos ay dios mío ya se me hace que ya va no voy a alcanzar el siguiente y todavía no me dejan usar el monopatín aunque el metro no sé si podamos usarlo el subterráneo que parece que hay bien el de aquí no lo encontramos no eres tú no eres tú ¿verdad? en playeras negras así que vamos a darle directamente al siguiente tenemos que ganarnos la entrada y luego un vídeo comentando así es como me gané las entradas para la play con hashtag ad bueno no no sería tal cual 8.30 que rápido se pasa el tiempo bueno también estuve dando vueltas y vueltas ah sí lo que les decía del tema este de subs y tal que en su momento con los de stumble guys pues sí llegaba bastante gente pero ya saben que a mí me terminó desesperando el juego hey Auronplay eres famoso pío las dos frases o sea en vez de decir ay yo soy tu fan pero no eres famoso Auronblack ninja gamer rey de youtube y de los esports el número uno claro que sí sí obviamente sí todo el mundo sabe quién soy bueno debo ir meter una sesión de fotos para la revista revista gamer chivato que ahí te ves no has visto los de play con ah el bastón se compra las entradas no llama y dice ara denme unas entradas y se las dan en serio no voy a encontrar el siguiente uy papá vaya lagacito me empezó a dar ¿quién es tú? hola 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 soy Lucy y a mí qué todo grosero me llamo Jesus hoy no en la ciudad ya veo un consejo si lo que quieres es ser parte de la elite que te crees bueno mira voy a hacer una colaboración donde tú me ay cállate no me digas que ya no van a estar a tú ah sí 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 la voy a hacer la voy a hacer la voy a hacer ya sí fue de puta dime que mañana también sigue estando el reto porque ya no pude qué tontería ay ¿esto qué es? ah ok eso retiene tecnología parece ¿tú te ves? famosilla ¿no? es NPC ay cabrón como que aquí en esta ciudad sí siento que se laguea un poco pues perdimos el día o no o sí a ver ah no sí sí la publiqué todo estúpido yo pensando ah puedo publicar esa y no habremos perdido el día pero sí ni moda dormir bueno ah cabrón spawneó ahí de la nada de repente bueno mañana hago un video comentando de de cómo mi aventura ¿no? story time buscando a los a la gente de la play con mi moda dormir a mí subí le fue bien al video mismos me gusta pero más suscriptores y más visualizaciones ay ni vi cómo íbamos en el ranking pero estamos lejos todavía ya viernes que rápido watchcats ya no es día de la play con qué tontería ya tendremos que trabajar entrar a instalar instalar y ver que has subido una foto una vez lo mejor te pasas que te cree bueno vamos a hacer un video comentando a ver espérame ay no se ve el setup gaming atrás un momento o tal vez sí no a ver a este mero puedes grabar con energía digo ocupo más tarjetas de explayas y después te echas flores en modo chill estoy contando mi aventura a la hora de estar buscando el tema de las entradas what the fuck tenemos vecino con perro para acabar pido subs como siempre dale a la campanita y todo eso ¿verdad? oh bajamos ese pero bueno guardar video y editarlo y me va a quedar sin energía debería comprar más hot dogs conecta 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 68 y 29 ok 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 vamos a publicar aquí todavía enojadillo ¿verdad? ponemos en este caso story time mi desventura mi aventura es desventura pero no mi aventura buscando entradas para para la playcon hay muchos muchos caracteres pero me sirve hay los likes de la gente que también estuvo buscando ¿verdad? oh sí te entiendo muy difícil uy papá puntos de habilidad pero creo que todo costaba bastante con los puntos a ver mochilita acá firmados a nombre de Gigi a ver momento voy a comer este ¿qué le di? ah ok con a la derecha de la de la cruceta te permite editar la habitación ni modo va a trabajar slater surf estará en el puerto y lléveselo a la alcaldesa blair pide una foto para insta live ok ahí está con la alcaldesa podemos hacer vamos a hacer esta primero y luego la de la alcaldesa porque si hago la de la alcaldesa pues aprovecho para ir al al slater ah pues tengo un mapa todo estúpido y para qué me voy a explorar agencia tag de slater surf bajando a la derecha la primera tienda ok no sé si me lo voy a poder comprar de hecho yo quería comprarme el otro el otro que estaba siempre en tendencia pero si ahorita todo el mundo está jugando watch cats la estoy cagando por no jugar ah no aquí no era era acá ah ok voy subiendo suscriptores vengo buscando un pedido para la alcaldesa qué onda soy nuevo en la ciudad John o John o Jun dueño del slater surf hermano ah ahí está el paquete ok que revisen el mapa pero voy a asumir que la alcaldesa está allá en su zona sí 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 en ayuntamiento ok poder usar el metro ok zona alta ay ni bici me iba a costar más que dinero tiempo aunque parece que no ay me van a dar una entrada VIP no algo así con alcanzar a 75 mil suscriptores ok no sé dónde estoy todo perdido no aquí no es este es el teatro a ver vamos a saludar hola señora hola soy Tina y tú quién eres soy Jesus mola tu look este mero qué tiernis ahí te ves señora dónde está aquí está el ayuntamiento orgánico ahorita compramos algo uy esto qué son a mundo retro me hago me hago creador de contenido retro el año si no fue el año pasado sin querer queriendo ahí estaba ah no no era ella el año pasado sin querer queriendo uno con los de Harry Potter que fue casi un un caso de canal retro qué onda traigo un paquete para usted señora señora alcaldesa perdón no no vengo a quejarme de eso vengo a darle su no qué fallos ah ok ah ok ok supongo que se lo debo de dar así ah ok 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 ay perdón por la por la espera me pagó siquiera ok ya tengo aquí darle no entregado pero ok Blair pedió una foto hace los cuadros un momento ah bueno detallitos que van poniendo y a veces se nos pasan como jugadores bueno vámonos que no se me olvide también función de cámara nocturna para el bot y poder hacer cosas en la noche a ver cosa no tenemos tanto dinero qué vendes tú 106 no recupera nada no 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 strips of guard 90 claro pero ocupo la consola esta supongo que la cegamax drive no o sea no 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 ay que anda tú fines de semana ok 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 no o sea hasta que tengamos dinero como la vida misma con el youtuber ahí no cuánto tarde en ponerme este micro más de un año y ni siquiera es que ya estaba buen micro bueno decente es el hyper ex ay que anda tú no te había conocido verdad quién preguntan hola soy Jesus hola soy Dixie venga solo quería saber tu nombre ah que sobres ahí te ves que anda tú Aaron ah perdón voy a ser famoso como tú ah mira yo creí que iba a decir sueña sigue soñando pero no mira si tienes manager cita los eventos que te diga y a los encargos de vídeo que te consiga ay ahí Aaron si es buena onda así le voy a mandar una donación a la Auronplay qué consejos me das para para crecer y va a decir lo mismo el vato verdad no pero bueno tonterías aparte vamos a hacer el encargo de esta chica que quería una foto con el hashtag de ay tú ay perdón perdón ya te conoceré ay ya te conoceré algún día voy a quedarte mal perdóname dime que el encargo se valía para otro día también supongo supongo a ver ahí viene supongo que lo tendré en misiones no aunque ya lo hicimos llega al top misiones secundarias no encargos ok ok tenemos todavía tiempo tenemos dos días ok ok bueno bueno vamos a hacer un videíto que como ya no podemos comprar juego vamos a hacer un video comentando al final voy a hacer vlogger unos videos de comentando estupideces a ver grabar video a ver qué cámara ahora esta no creo que fue ay cállate dame energía come algo no tengo nada que comer con madre hay que hacer un video hoy sí o sí hay que hacer un video corre 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 o si no ya no voy a crecer en subs y voy a decir ay le dieron shadowban a mi canal todo estúpido no no se las conté esas digo estaba muy 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 con pinza relacionada con lo del tema del dibujo yo una vez sí les conté toda mi mi travesía por instagram y la chingada que siempre me mandaban mensajes los cabrones o sea la gente de acá sígueme en mi canal de youtube y no sé qué eso sí sí se los contesto y yo les dije no de que yo siempre les mandaba lo mismo ah sí tú también y casi nunca casi nunca respondían de vuelta pero es oye papá no no es muy sano lo que estoy haciendo pero bueno así como les digo y nunca respondían de vuelta pero luego me pasó lo mismo ya cuando me movía por aquella aplicación esta la que era tipo amino Project Z Project Z tenía el nombre en la mente ahí en Project Z también entre los círculos un tipo una vez me mandó un mensaje ah sígueme sígueme en mi canal de youtube no sé qué y yo le respondo ah claro y tú sígueme en el mío y le mando mi enlace y también le remato de que y si te gusta hacer si te gusta el tema de hacer novelas visuales también sígueme en el otro y le mando el otro canal y el tipo ah sí claro te sigo no sé qué hola soy Edgar ah voy dueño y guardián de Geektopía pero no por aquí ¿no? ¿cómo lo has sabido? hola Edgar soy Jesus un placer bueno ahí te ves ah sí le mandé eso y él sí me respondió y me dijo ah claro vamos a apoyarnos mutuamente y no sé qué así va a comer primero y pues básicamente vamos a comer aquí así empezamos ¿no? creo que ya era con este canal oye hace dos años creo a ver un momento ponte a grabar y entro con energía te olvida del guión y me da un ataque de risa contestas a un hater del video anterior y una vez más me he hecho flores para acabar obviamente siempre pedir subs y bueno vamos a ver tema de la edición ahorita vemos vamos a subirlo ay no me va a dejar deja comer otro me está saliendo carito hacer videos por el hot dog ay que sí sí me dejó ponme este ponme este este no conecta nada estúpido ahí está y esto no lo conecta nada a ver 58 si añado este no saco más no estúpido atrás 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 no atrás quiero picarle al x para quitar este del bueno ahí está 58 voy a cortar no voy a hacer recortes vamos a poner este y mi experiencia en la app encargos mi experiencia en la app en cargos y entre paréntesis conocí y la gente se va a pensar que lo conocí desde la aplicación y no simplemente me lo encontré mientras estaba haciendo un mandado vamos a darle ay dios mío la gente quiere gameplays y pues me dan dislike porque no haces videos un poco más largos que se cree no pues sí es cierto que quité quité clips hoy papá sin energía a dormir hoy cabrón la una así bueno lo que les decía no así nos empezamos a seguir mutuamente y el tipo pues subía así igual minecraft videos musicales era como que covers pero no de él sino que él tomaba los covers de otras de otras personas y los ponía en videos animados de minecraft y bueno básicamente hacía eso el tipo me gustan tus videos pero debías actualizarte un poco de home de home de home se habla hace milenios ah ok como estoy grabando aquí en la casa por eso me dice eso ok ahora sí o sí vamos directos a hacernos la foto a la tienda a ver si hay algo de de la entre comillas playstation hoy los contenidos gameplay funcionan mejor pues no tengo dinero ojalá vamos a ver aquí ah bueno el tipo subía así el vidito de minecraft y tal dime que dime que aquí me cuenta si me tomo una foto no aquí no aquí no acá no claro porque lo que ella quiere es sube una foto con la tendencia con el play studio one ah es la verde yo buscando la azul aquí verdad si me la hago aquí cuéntame esto cuéntame el juego no me va a dejar verdad hay que agarre otro que se ve a lo mejor no 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 me va a dejar en ninguna parte no a ver claro una cosa es el color de la consola otra cosa es el color del hashtag y ahorita está en verde pues la que yo tengo en casa entonces bueno saludamos a ella ¿qué onda? ya ¿qué quieres? ay verdad nada solo miro ay perdón ahí te ves me vamos a la casa a ver si me puedo tomar una foto ahí con la consola y eso me sirve porque si no ni cómo ah pero bueno lo que estoy contando y no termino de contar que el tipo si subía de vez en cuando ese tipo de contenido y tal y series de minecraft y la chingada pero de repente un día pone en la en la pestaña de comunidad se queda gente voy a voy a ay no no me cuenta bueno vamos a a ver si hay otros encargos de repente subimos a hacer un nuevo canal porque ok en spicy porque me han dado shadow ban me he dado un shadow ban ya no estoy llegando a nueva gente ya nadie ve mis videos y por eso mejor voy a iniciar un nuevo canal es como que no mames hoy tenías veintitantos suscriptores spicy ren ok tenías veintitantos suscriptores como para andar diciendo ay no es que me dieron shadow ban es como que no mames ya te lo creo de alguien tipo ross no que suba así en lo que sea videos polémicos por así decirlo o sea con temática que a youtube quizás no le guste tanto eh si ese sitio mola ay eh si hay un tipo muy majo a ver si se ve ok ni ni me acuerdo de quien es ese tipo vamos a llevarle a estable su comida dime que por aquí llego y no la acabo de cagar ah pues si pero bueno o sea es el shadow ban aquí en youtube no si se dice no que si existe y tal pero obviamente en canales así polémicos grandes con temas delicados no con veinte videos de veinte videos de minecraft y la chingada otro que vas a pagar ni vi ah que si ay no no me van a dejar hacerlo de la foto claro es que yo me puedo hacer una foto aquí pero no o sea es en la zona donde lo pones que cuenta la la tendencia aquí todo es tal que del wey no 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 bueno vámonos no pero al final pues uno va llegando a la gente con un contenido u otro digo aquí el canal tuvo sus dos booms este quiero decir el real no no este aquí de del juego que uno fue con con ese stumble guys que había creo que si uno de los videos llegó a tener cuánto sería mil mil quinientas visitas creo me suena y se suscribió a la gente obviamente o sea no tanta a pesar de los suscriptores entra con energía pongo mala cara y me da ya que hay risa el BR vecino y digo what the fuck y pido subs como siempre ok vamos a ver qué tal guardamos el video editamos no 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 perdón perdón quiero editar tenemos este este y este ok buen video yo mismo que me creo y vamos a ponerle no sé story time story time de llevando comida llevando comida en en cargos digo por hacer un video porque iba a falta de juegos uy papá los dislike como caen ya la que te amaban a la chingada ah no los suscriptores ya me dieron shadow ahí en la esquina como se puso la cara ay cabrón bueno a ver raga algo pati pati encontramos otro usb es cierto y wifi digital con su manual posee una sesión marcada colocar en casa no 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 idiota agárralo en el baúl ok 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 dámelo dime que si lo uso ay dios ya descompuse mi mi pc ah ouija simulator ah vamos a darle ah maldita sea no pero no es tendencia eso a ver pero es novedad no pero es que la gente quiere algo nuevo porque tal cual estoy subiendo lo mismo aquí la cuenta como tendencia ay dios no ya no hay ya se hizo tarde ya está la tienda de juegos cerrada vamos a darle a la zona retro a ver que encontramos por ahí pero entonces la foto esa que me pide que me queda no creo que ya está se me acabó el tiempo para esa foto bueno quedamos mal con Blair en esa misión esperamos que no nos afecte en la amistad aquí no es puro play con el hashtag si play con y centro ok no me sirve vamos a darle acá a la tienda dijo todo el fin de semana o sea que hoy también cuenta digo el sábado más que nada porfa porfa un jueguito que onda cuánto entre la consola ay cabrón 150 o está bien caro ya me podría comprar esta uy rpg está en tendencia ay no me acuerdo el nivel de las tendencias pero sí le acabo de cagar mirame este juego ay la pobreza mañana vi un montón de encargos me salió el botoncito rojo centro forever y 4000 me gusta que se cree watchcats no ni siquiera sé cuánto costaba el juego tan capaz que lo podíamos comprar en vez de una consola retro y me podía haber esperado mañana pero todo desesperado por complacer a los suscriptores que onda lucy ay perdóname que te crees ahí te ves y es muy pronto para pensar en parejitas pero bueno hey tú que onda justamente hablo de parejitas ah perdón perdón si toda quince gente engreída si debes andar por por Andorra de encontrarte a los youtubers ya ni me deja hablarle a esta Blair porque hablamos con ella hoy verdad por eso ya no me salía ay que onda tú otra vez me está robando PopMars por la ciudad ay no puedo hablar con ella ay dios nos estamos quedando sin espérame consola y juegos ok espérate 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 consola y juegos puedo si ya no voy a hacer videos de esta madre no lo puedo vender es que aquí te deja vender por ejemplo ya selecciono este y me deja venderlo ay vuelve a poner aquí no sé si se pueden vender en la tienda no esta claro yo pongo primero el juego estúpido ah pero ya es espérate si es la consola que ocupo si no si es la consola que ocupo ah ok sin consola todo estúpido me acabo de dejar 300 y compré cosas que ni son compatibles déjame emularlo entonces me va a dormir derrotado y así es como se arruina tu carrera de youtuber ay cabrón cada vez los likes dislikes caen más voy a llegar al punto que va a haber más dislikes que likes maldita sea uy torneo en la feca que onda Javier sálvame mi carrera va en picada mantendo si rumor ok 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 no creo que yo pueda ajá si si voy a ir ah yo creí que con ir al evento se podía rango bronce no de momento un desarrollador ay ay chedi cállate los cico baneado del canal a ver vamos a a ver primo insta live a ver que hay novedades no no tengo dinero el torneo speed rano que podemos ir aunque sea claro está en tendencia ok liga bronce 10.000 suscriptores a la madre si ahorita vemos que onda con eso a ver tú a todo esto que me puedes desbloquear ahorita en uy tenemos no 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 ay cabrón bueno esto ocupa dinero además influencer que me puede hacer novato uy voy voy a desbloquearme esta si porque como haya un punto de interés en si como que haya como pueda grabar en algún punto de interés vamos a poder seguir siendo estando en tendencia quiero decir era por aquí verdad por ejemplo si aquí hay punto para grabar me pongo a grabar a que se abre domingo a las 15 ok 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 hoy cuáles son las tendencias instagram ayúdame encargos primero dime que encargo puede sucipe una foto watchcats no lo tengo sorry y hay que ir a buscar así ah no las tendencias ya me salen aquí mantendo sin rumor el afk tournament gameplay play con rim sigil ay que cabrones ni ni como conseguir nada bate 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 play con play con play con corre 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 adentro podemos grabar vlogs ya me acordé me acabo de acordar grabamos uno y le damos al torneo uy papá uy este mero este tú grabar video hacer streaming grabar verdad streaming creo que todavía no hijos de puss debía haber desbloqueado es no pero no podía si si verdad todo estúpido créate huevo a huevo en revista empieza así tímidamente porque estoy como impactado por el desarrollador no pues mire tuve un hater la otra vez pero y me echo flores ay papá bajen puntos se llaman por teléfono pues puedes estar tranquilo y me da un ataque de risa y despido y despido el video no hay que vernos tan sanguijuelas aquí con el desarrollador era para que te pusieran otras tarjetas por la entrevista ok lo guardamos corremos a a editarlo y nos vamos al torneo a ver si podemos grabar ahí aquí se viene la remontada del canal sin siquiera subir gameplays porque ni dinero tengo por andarlo gastando en consolas y juegos diferentes todo estúpido editar entrevista ay papá pongo este este y este 44 y 48 si suprimo este no para atrás si suprimo este no 44 si suprimo este 36 ok no no va a suprimir ninguno ahí está publicar video entonces en esto no se me molesta el cabrón y en esta me tapa a mí la cabeza pero bueno uy que será lo que se viene ay que será lo que se viene nueva consola así nueva hola ok ahí está no sí y publicamos hoy popa como que los dislikes hoy popa en tendencia o sea tendencias lo cumplimos la grabación fue pésima pero bueno ok y ahora vamos a tragar no no es nada saludable esto debíamos de comenzar a hacer debíamos de comenzar a hacer como que una una rutina y por ejemplo un día no subir videos ni nada pero irnos por ejemplo al gimnasio y cosas así misiones que tenemos nuevo que ok uy 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 ya abrió el torneo y la feca tournament bueno la feca se llama y la feca tournament son los torneitos aquí al ladito hasta las 15 todo estúpido confundí las 15 con las 13 no sé por qué entonces vamos a checar precios de juegos al menos ahorita que abra aquí player bueno ya está abierto player one domingo cerrado no ya más quería ir a ver porque ni ni la consola tenemos oye ya abrió ya abrió qué onda quieres a reventar caras o qué hola hay robos hay que tener cuidado tan capaz que nos roban a nosotros también ay tú me odiabas ¿verdad? ok gracias si era aquí ¿a qué onda tú? no te quería molestar perdón ay perdóname te prometo que no era mi intención uy 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 vamos a tomarnos foto una foto una foto normal esta mera y vamos a ponerle ay porra gran victoria del jugador 1 por el fondo ¿verdad? door 1 así si vale venir venir a ver los torneos torneos y luego debería participar hombre voy a comprar uno de esos anti-shock del micrófono para ya no escribir así todo incómodo y publicamos uy papá 3.000 ah en total están a más 1.600 ok ok parece que esa foto le ha gustado puedes mejorar la relación con los vecinos hablando a diario una foto semanal ok ah entonces me no no puedo interactuar con él claro porque lo tienen tal cual cerrado nueva misión secundaria ok sigue siendo lo mismo no entre cuando hay gente se me laguea pero bueno no pudimos grabar aquí vamos a ver dónde podemos pero bueno entonces una foto a la semana con alguien ya digo estaría bien podérsela pedir y no hay todo todo de stalker ¿qué onda tú? no creo haberte conocido ¿o sí? ah cállate güey ok vamos a llevarnos bien acá todos todos sordos todos sordos también la pose esta mera y el vato viendo que pobre tipo miren ni es tendencia el güey iba creyendo ser un chingón miren a quién me topé topé en el centro y aquí pondría un emoji con con ojitos pero no se puede ah que ya mis primeras cinco fotos un logro ok ahí subimos corazón con él con madre bueno los suscriptores ya están con que más seriezones ya no hay peligro de que se empiecen a suscribir en masa pero bueno vamos a darle es que gasté mi energía todo idiota o sea gasté los hot dogs creyendo que iba a poder grabar sin dinero 21 no puedo hacer encargos porque el encargo que me pedían requería el watch cats a ver me voy a buscar si no encuentro tendencia yo las hago verdad todo estúpido a ver vamos al puerto no creo que en el puerto no había espacio para grabar verdad o sea bongos no no son tendencia recuérdame las tendencias ay no perdón no todo confundido mantendos y rumor ya lo hicimos conferencia mantendo ya lo hicimos gameplay no puedo o sea es que claro quiero seguir como que la la temática del quiero seguir la temática del estamos llevando con el canal de que ya ya no iba a subir yo más gameplay del deity of war pero bueno y que onda usted ok no parece que no hay espacio así como que para ponerme yo aquí a hacer un blog o algo así nada más falta que me pida otro editamento esta cosa el el ay cómo te llamas tú el bot stalker bot le pusimos nosotros al cabrón una hora ya bueno 51 minutos y siento que no hicimos nada este día ni conseguimos la entrada ni o sea ni conseguimos la entrada perdimos dinero con una consola que no tengo juegos para jugar y pues la gente ya se está molestando con los videos que subo pero bueno vamos a darle para acá para casita dormir desperdiciando la energía que teníamos no 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 puedo intentar hacer ejercicio porque no no los hacen 24 horas y qué les costaba 19 días bueno son dos semanitas buenas dos semanitas y media muy buenas que se puede remontar la carrera de youtuber dormimos y este y le damos por último este día a ver qué tal porque nos fue bien con lo de la entrevista sonó algo momento entrevista vole 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 ok 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 accidente alcaldesa me venga la alegría verdad todo estúpido ah qué pedo dónde están esos comentarios aquí en el canal alboza en tirano builder si hay parecidos a este pero así tal cual no a ver encargos vamos a rascar dinero en lead point ok si lo puedo hacer otra vez tú ok voy a subir otra vez tú todo enojado no vamos a hacer los mandados que el de acepté el de blade pero realmente no no sé dónde me puedo hacer la foto pues bueno agarramos el paquete de la alcaldesa lead point que no se me olvide vole hay que ir al vole y pues tomar tomar una foto al menos la lista a la madre y qué hace falleces ocupado si supieras bueno ahí te ves ok entrevista pero aquí en entrevista a la alcaldesa hashtag venga la alegría no vamos a darle rápidamente y abriste o también no quiero ver quiero ver si puedo tomar una foto a ver todo es tal que era el cabrón dixie quién no es dixie a tú qué onda ok ok voy a respetar su 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 deseo qué onda ay perdóname ahí te ves bueno ya supongo que con blero está difícil relacionarnos pero hay mucha gente a ver a ver a ver y vamos a darle a la alcaldesa su paquete 55 minutos quisiera no llegar a la hora igual y termino cortando cositas del primer día que estuvimos buscando a ay no si siento que se laguea por aquí pero bueno estuvimos buscando a a los del boleto pero ya veré ya veré que corto en esa parte ok corre corre mira en lo que llego con la alcaldesa ojo nueva persona o ya lo hemos conocido rico qué onda qué estilo man dime algo que no sepa ni modo cagaste por andar de de vato chingón ni es tendencia el güey pero bueno me me sirve aquí a la moda aquí aprendiendo de moda ¿no? de moda con un crack todo estúpido crack ok bueno nos fue bien ahí te ves vamos a darle rápido con la alcaldesa alcaldesa traigo un paquete para usted debo de ponérmelo en la mano que no se me olvide alcal hoy teníamos tome ¿qué onda la alcaldesa como si me fuera a escuchar verdad quería hacer una foto y poner hashtag alcaldesa descuido venga la alegría no se pudo ahí se ve ¿cuándo nos pagaron a todo esto que la alcaldesa ni paga no es la que menos paga bueno íbamos a ir a la playa el metro estaba por acá bueno le doy al metro y le damos a la playa para tomarnos una foto ahí en la cancha de boli ok venía este fue el accidente de la alcaldesa grabar video venga ¿qué pasó aquí o qué? bueno aquí con energía fue que se incomode la pobre poli empieza a ladrar pero adiós creo que es un buen dato los perros ladran porque ven la muerte en una crítica constructiva y una crítica constructiva del accidente ¿verdad? y yo en modo chill ah no perdón me he hecho flores yo de que ah pues mire yo no hubiese chocado la verdad aquí sí pido sub y le digo a la poli pida sub por mi señora señorita y ya me arrestan por pendejo a ver estamos en tendencia con la entrevista hay que darnos prisa entonces pero miren le voy a dar rápidamente a la playa al puerto les pauso que no quería que eso fuera más de una hora pero bueno igual y con yo deberíamos hacer amistad no pasé de la primera página hay biblioteca en el ayuntamiento ay yo me vuelvo tu mentor bueno ahí te ves o 20 y nos tomamos una foto acá en el boli oh hijos de puta no hay nadie jugando siempre que pasa hay gente jugando y ahora no no con madre bueno ya y era abusar mucho de las tendencias así que vámonos de vuelta a casa editamos la entrevista y vamos terminando el video ok otra personita nueva que conocemos iba de camino a casa perdón a mis no los nuevos youtubers de youtube city ah cállate wey te voy a destronar la carrera vamos a tener nuestro salseo voy a decir bueno al menos yo no soy como esa tal Raven ah no perdón estoy pensando en alguien pero no lo voy a decir hay que tengo que verme los salseos para saber cómo hacer uno o no o la que aplica de como somos muy pocos ahorita vamos a hablar de este tema que luego los canales de salseo van a recortar y más gente lo va a ver todo estúpido bueno vamos a editar dime que tengo energía entrevista esta esta conecta y esta conecta me sirve perfecto este mero y ahora sí que la que me espero que hizo la alcaleza ay momento momento salseo ahí no entonces estás tratando de pensar ay como eran los de Nauter antes ah bueno momento en mayúsculas la alcaleza choca su carro y a mí y a mí me da un paro cardíaco no vamos a dejar así un paro no es que el Nauter era como que muy específico en los términos médicos hoy papá mira mira cómo sube el salseo es el camino a seguir ok ya quedó 18 30 bueno ahora para dormir mira los suscriptores vuelven a estar felices bueno a ver qué tenemos aquí novedades misiones ay bendiga Blair porque me pides fotos de cosas que no te puedo hacer vamos a ver insta live antes de dormir ah que ya pasó la tendencia ah no es que ya cumplimos nosotros y por eso ya no sale marcada hashtag arquitecto moderno ah loco ok ok bueno vamos a dormir para que se guarde y ya vamos a ir terminando uy papá mira el salseo el salseo como sube les dije este video lo íbamos a terminar con más subs que en el canal de Tirano Builder que en ese estoy desbloqueando aquí el teléfono en ese llegamos a el día de hoy tengo a día de hoy que estoy grabando esto 835 sí me superé en un juego pero bueno hashtag tomar el sol ok cambio de cromos cosas extrañas haciendo dominadas no eso bueno ya veremos qué y watchcat ya va bajando ya ni me molesto en comprarlo mercedes mercedes ok bueno y luego seguiremos con las entrevistas ahorita creo que ya no son tendencia accidente calcaldesa sigue siendo tendencia a ver si buscamos otra entrevista cambio de cromos entrevista ayuntamiento cosas extrañas interés resurretero y deporte en el elite fitness club pero ese no podemos acceder nosotros tomar el sol a la madre me va a ser creador de contenido de todo menos de juegos pero bueno ya para no irme aquí distrayendo más vamos a terminarle por aquí aquí ¡Gracias!